Atentos, todos los oyentes internacionales, tres, dos, uno, atención, New York, una vez más, el programa radial más impactante de la República Dominicana llega a la Gran Manzana, el mismo golpe con Hochi, en una transmisión en vivo llena de alegría, los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre, desde el restaurante Cocina Taller en Manhattan, New York, allá les esperamos para darnos un gran abrazo de hermandad, otra vez el mismo golpe con Hochi, desde la Babel de Hierro. Gracias por ver el video.